La adicción al tabaco se puede superar. Es cuestión de entender todo el daño que te hace, mentalizarte y adoptar unas pautas que te ayuden a conseguir tu objetivo, vivir más y mejor, por qué y cómo dejar de fumar. Perjuicios del tabaco en la salud. El tabaco es la primera causa aislada de enfermedad habitable, invalidez y muerte prematura en España y la causa reconocida de 29 enfermedades, entre ellas, 10 tipos distintos de cáncer. Tabaco, enemigo de la belleza. El tabaco apaga la luminosidad de tu piel, el brillo de tu cabello y la belleza de tu sonrisa. Recupera tu esencia natural y di adiós al tabaco. Beneficios de dejar de fumar. Desde importantes mejoras para tu salud, pasando por un ahorro interesante de dinero hasta recuperar el control de tu vida. Fase de preparación para dejar de fumar. Tómate el tiempo que necesites para llevar a cabo tu plan y mentalízate de que tu propuesta de dejar de fumar es seria y permanente. Una vez asumido ese compromiso, continúa adelante. Superar la ansiedad al dejar de fumar durante los primeros días tienes que estar muy alerta y cambiar algunas rutinas. El principio suele resultar difícil porque hay que acostumbrar al cuerpo a vivir sin nicotina, y sin los automatismos a los que se le ha acostumbrado. Dejar de fumar, sin engordar. Es posible dejar de fumar sin engordar. Aunque muchas personas ganan peso al dejar de fumar, piensa que los kilos que se ganan son menos dañinos para la salud que su consumo actual de tabaco. Debes descansar bien, seguir una alimentación sana y hacer ejercicio moderado. No estás solo. Aunque la fuerza de voluntad es la única que te puede hacer dejar de fumar, si tu adicción es alta puedes aliviar los síntomas de la abstinencia de la nicotina buscando apoyos adicionales. El 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco para crear conciencia sobre las consecuencias de fumar. Infografía de seguros MAFRE Día Mundial S Gracias.